Yo creo que estamos en presencia del triunfo de un proyecto más allá o expresado en el avance a semifinales de este equipo por la gestación misma de la selección, la manera en que se conformó y más que todo cómo funcionó. No me cuesta ningún trabajo decir que ha sido un privilegio ser testigo de cómo se armonizó y cosas que quizás Johnson no dijo por modestia. También el ambiente de la posibilidad de intercambio colectivo, de aprendizaje colectivo que se dio todo el tiempo en el seno del equipo. Porque por supuesto que hubo decisiones que terminó marcando la dirección, pero todos tuvieron posibilidad de opinar, incluso en función de un determinado cambio, no durante el juego, sino cuando se estaban previendo determinadas estrategias. Y la expresión más clara termina siendo incluso la manera en que cada cual asume su rol con protagonismo sobre el terreno o no. Porque estamos hablando, por ejemplo, de un Ibañez que no pudo estar a tiempo completo desde el punto de vista de rendir en su posición, pero no dejó de ser una pieza clave en función de los intereses del equipo. Y que pudo haberse, no haber regresado, estaba lesionado, sin embargo, estuvo allí en el juego decisivo. Exacto. Y además con el añadido, porque son señales, con el añadido que su regreso se produce en el escenario más crítico, más complejo, como sucedió con Céspedes. Ambos tuvieron en la mano la posibilidad de no regresar al equipo, porque ya incluso habían salido por razones totalmente justificadas, pero insistieron en estar. Y el regreso, repito, se produce donde la situación se tornó muy compleja para Juan Bajol, que en definitiva fue lo que fue hacer la selección a cada una de las sedes por donde fue pasando. Decía Lazo, lo de Elías Romero, fue un monstruo en el mejor sentido de la palabra. Pero tenemos que hablar también de un Yariel que llevó un año mentalizando la responsabilidad para la que se le había hablado. O sea, desde que en algún momento empezó, que tiene que ver también con la fortaleza que implica el trabajo en adelantamiento. El proceso comenzó a gestarse mucho tiempo antes. En más de una entrevista él ha expresado con claridad que hace ya un año hablaron conmigo para que iba a asumir el rol. O sea, cómo fue mentalizando el rol que le iba a tocar y cómo defendió ese rol. Lazo es más testigo, por supuesto, que nosotros porque lo trabajó directamente. Lazo y el OCI. Entonces, esos son temas. La manera en que se creció, y cuando digo se creció, digo de la manera en que llegó y cómo terminó el capitán. Su liderazgo, el respeto que generaba incluso entre hombres que son ranqueados al primer nivel del béisbol en el mundo. La modestia, la sencillez, la camaradería, el deseo de ayudarse mutuamente es que primó en el equipo. No importa de dónde tú vinieras ni cuál fuera tu abolengo. Ese fue el equipo que representó a Cuba. Por eso hoy, cuando tuvimos la posibilidad de acompañar en uno de los ómnibus a varios de los atletas, tú escuchabas frases como ver esto que está pasando justifica todos los esfuerzos que se hicieron. Porque, y volviendo al tema por donde iniciaste, es verdad que la gente puede salir, pero después que la gente está, la espontaneidad no se fabrica. Y las frases que se fueron diciendo, las frases que uno fue escuchando, desde niños, ancianos, incluso personas que habían sido detenidas en el sentido del tráfico para que el equipo pasara, que podían estar a lo mejor molestas porque me están atrasando. Mira, móviles en manos, gritos que algunos no se pueden repetir acá, pero que en definitiva expresan lo que sintió el pueblo. Y yo no me gusta utilizar, sea la primera persona, pero en definitiva ahora creo que vale la pena. Uno puede asegurar que todo eso fue parte de la motivación que llevó al equipo al plano que logró. Hubo, como tú decías, expresiones de muchos. Cuando llegaron a Miami, la prensa, especialmente una prensa muy interesada, le fue arriba a todos los peloteros para tratar de crear alguna división, buscar alguna declaración política, armar algún sinsentido dentro del equipo. Y la respuesta de todos, creo que fue ejemplar. Cada uno, desde su pensamiento, desde su manera de ser, desde el por qué estaban en el equipo. Y yo creo que eso dio una muestra de que los que estaban allí, porque estaban sintiendo representar a Cuba, hayan venido de Texas o de Miami, de La Habana o de Japón, de México o de cualquier otro lugar de este planeta, pero se sentían que representaban a un pueblo de millones. Y eso creo que fue clave en eso que se logró. Pero no hay duda de que hubo dos escenarios diferentes para el equipo cubano, Roberto. ¿Cómo se vivió la etapa asiática, Japón, Taipé, China? ¿Cómo se vivió estos días en Miami? Mira, la etapa asiática, en el mejor sentido de la palabra, fue muy fácil. En primer lugar, porque tenemos hoy una fortaleza que hace años no teníamos. Y es lo que significan los atletas cubanos que están o han estado, sobre todo, en Japón, en la liga japonesa. Enorgullece ser también testigo de la manera en que lo mismo la ovación cerrada para cuando se anuncia la presencia de uno de ellos o como aficionado.